Paz de Cristo hermanos estamos aquí compartiendo con unos hermanos este tenemos un proyecto en la iglesia del Dios vivo que se titula ganar una familia para Cristo a hoy aquí tenemos a nuestro hermano Pascual Velásquez, Carlos Velásquez, Isabel Velásquez y nuestro hermano que es hijo de nuestra hermana Isabel que ya está bautizado y el proyecto se titula ganar una familia para Cristo. Hacemos esto con el deseo de que lo animemos a usted mi hermano de la iglesia y a los que gusten participar en ganar cuando menos este año una familia para Cristo hoy vamos a compartir con nuestros futuros hermanos primeramente Dios este un tema que se titula el amor de Cristo. Cómo es que nosotros nos damos cuenta que Dios nos ama bueno ahí en San Juan capítulo 3 en su biblia San Juan es el cuarto evangelio está Mateo Marcos Lucas y luego Juan. En San Juan en San Juan capítulo 3 dice el versículo 16 hermano Mateo ahora nos lo puede leer ahí hermano por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que tenga vida eterna. Gracias hermano si ustedes se dan cuenta allí dice porque de tal manera amó Dios al mundo cuando habla del mundo está hablando de personas está hablando de gente está hablando de usted de mí lo dice ese amor que Dios ha demostrado dice es que entregó a su hijo. Y ese hijo que entregó lo entregó para que él cargara los pecados de nosotros los pecados de Pascual, los pecados de Carlos, los pecados de Isabel, los pecados de Abigail, los pecados del hermano Félix. San Juan 3. San Juan 3. San Juan 3. San Juan capítulo 3 versículo 6. San Juan 3. Entonces lo que sucede es de que ustedes y yo recibimos un regalo. Pero cuál fue el regalo que Jesús viene y dice Félix todos tus pecados que tú has hecho yo los voy a pagar por ti. Pues eso es un regalo que yo ya no los tenga que pagar que él los pago por mí en la cruz del Calvario. Entonces si los pecados que Mateo, los pecados que Abigail y los pecados que yo hice o voy a hacer ya están pagados por el sacrificio de Jesús. Entonces yo tengo un regalo que de mí va a depender aceptar ese regalo o de mí va a depender rechazar ese regalo. ¿Qué harías tú, Pascual, con ese regalo? ¿Lo agarrarías o lo rechazarías? ¿Qué harías? ¿Lo agarrarías? ¿Sí? ¿Y tú, Carlos? También. ¿Y usted, hermano Isabel? También. Porque si yo no voy a pagar por mis pecados, alguien más los va a pagar y yo ya no tengo que sufrir por mis pecados, por haber hecho lo malo, pues yo lo agarro, yo lo recibo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a Pascual, a Carlos, a Isabel, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Esa palabra perderse significa que si tú no aceptas ese regalo, rechazas ese regalo, rechazas ese sacrificio, te vas a perder. Pero dices, ¿pero cómo voy a perder si yo tengo una dirección para vivir? Ah, te vas a perder porque dentro de ti está un alma. Lo que te hace pensar. Lo que te hace sentir miedo. Lo que te hace sentir tristeza. Lo que te hace sentir dolor. A veces me, tengo un dolor, pero si te ven sano. Sí, pero dentro de ti hay un dolor. ¿Alguna vez tú has sentido ese dolor, Pascual? Y no tienes la mano cortada. Y no tienes el pie cortado. Sino que es dentro de ti. Carlos, ¿tú has sentido alguna vez ese dolor? Sí. Isabel, ¿tú has sentido alguna vez ese dolor? ¿O una tristeza? Pero si tu mano está bien, ¿y por qué estás triste? Ah, porque dentro de ti es un ser espiritual que va a sentir el tormento eterno o va a sentir la paz de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo en el granito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Ustedes conocen una persona que ya, que actualmente puedas tú pagarle para que te dé la vida eterna? Nadie. Pero Jesucristo te ofrece ¿qué? La vida eterna. Esta es solamente la introducción. Esta es solamente la introducción de ganar una familia para Cristo. Yo te digo ¿cuándo? Este, y solamente queremos motivarlos a que aquí estamos comenzando hoy y decirles hermanos que ánimo, adelante, si se puede, en Cristo Jesús todo lo podemos. Que Dios mucho me los bendiga y adelante. Este es el momento más precioso de ganar una familia y es que es el primer estudio. Y nuestro hermano Pascual Velázquez quiere entregar su vida a Jesús. Nuestro hermano Carlos Velázquez quiere entregar su vida a Jesús. Y nuestro hermano Isabel quiere confirmar el deseo de servir a Dios. Digan conmigo Señor Jesucristo. En estos momentos entregamos nuestra vida a ti. Entra a nuestro corazón. Entra a nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras maldades. Todo nuestro corazón es tuyo. Ayúdanos a servirte. Hasta la muerte. Muchas gracias Señor Jesús. Te necesitamos. Dentro de nosotros. Gracias. Que Dios mucho los bendiga.